Conoce un poco sobre el misterio de Valiantor, un visitante de Venus que habría trabajado en el Pentágono. Se dice, se cuenta que... Hola, soy Marel Sosa, por si no me conoces, y allá vamos. Esto es el mundo del muerto. Valiantor medía aproximadamente unos 82 metros de altura y pesaba unos 84 kilos. Tenía cabello marrón, ondulado y ojos cafés, sin huellas dactilares. Su esperanza de vida era de 490 años. Estuvo viviendo en el Pentágono por un lapso de tiempo de tres años e iba y venía a voluntad. Pero hablemos de sus inicios. El 16 de marzo de 1957 en Alejandría, Virginia, uno de los mejores líderes del planeta Venus, que opera bajo la dirección de la central de control y que había sido elegido para hacer el contacto, así como para dirigir el proyecto, aterrizó su nave y se reunió con dos agentes de la policía. Una transferencia de pensamiento rápidamente los convenció de que Valiantor no pretendía hacer daño y lo introdujeron en el asiento trasero de su patrulla. Después de cruzar Washington, D.C., Vali fue recibido por el secretario de Defensa, John Foster Dulles, que junto con seis de los miembros de su personal lo llevarían a la sala oval donde lo esperaba el presidente Eisenhower y su vicepresidente Richard Nixon. Valiantor se ofreció a dar información sobre cómo la humanidad podría vivir sin enfermedades, pobreza ni muerte. Le dijeron, lo sentimos, no podemos aceptar la información que nos das porque arruinaría la economía de la nación. Según el investigador de Frank E. Strangers, en 1927 hasta el 2008, Valiant estuvo viviendo en el Pentágono por un lapso de tiempo de tres años e iba y venía a voluntad. Finalmente, el comandante Valk Thor se fue la mañana del 16 de marzo de 1960 en Alejandría de Virginia Occidental, donde su nave espacial bajó, él entró y se desintegró. Así de fácil, mis cuervis. Durante su tiempo en la Tierra, Valiant fue interrogado varias veces tratando de conseguir información respecto a una cierta bomba en el cielo, pero logró asegurar que la Tierra había sido objeto de un riguroso análisis de cientos de años antes de la explosión de la bomba atómica en 1945. Su última reunión con el presidente no logró obtener ningún resultado duradero. Quería que el mundo supiera del plan propuesto por Valk, pero el secretario de Defensa, el jefe de la Agencia Central de Inteligencia y los jefes del Estado Mayor se oponían a su propuesta. El 16 de marzo, Valiant Thor se desmaterializó dentro de su dormitorio y se apartó de esta fase de sumisión terrenal. Su siguiente parada fue en las afueras de Alejandría, Virginia, donde su nave estelar, cuyo nombre traducido sería Victory One, y su tripulación lo esperaban oculto en una zona boscosa. No fue un problema para él volver a montar los átomos de su cuerpo dentro de su nave. Al regresar a su planeta de origen advirtió el Consejo de Control Central de los resultados de su visita a la Tierra, incluyendo el fracaso de los líderes de los Estados Unidos a tomarle la palabra en su oferta de asesoramiento y asistencia a la familia humana. Y hoy por hoy seguimos, mis cuervitos, con la misma historia de que no aceptaremos nada que arruine la economía nacional. ¡Nunca más! ¡Suscríbete al canal!